El día 21 de junio Jesús Javier es un hombre, García su apelantivo Hoy se encuentra prisionero en los Estados Unidos Pero pronto lo verán, pasearse con sus amigos El Curiacán, Sinaloa, tiene muy buenos amigos Emilia no es uno de ellos, un hombre muy decidido En las buenas y en las malas, su mano a él le ha ofrecido Le gusta ganar dinero para gozar de la vida Y las mujeres hermosas siempre son sus preferidas Y lo van a seguir siendo hasta que Dios lo decida A su padre y a su madre, y a sus hermanos también Los quiere con todo el alma, porque así tiene que ser Por ello se le da la vida, si se llegara a ofrecer Es un hombre muy alegre, y un poquito parrandero Escuchando a los cachorros, se la pasa de asentero Y también a los amables, para él son los meros meros Un saludo a mis amigos, que tengo en el extranjero En Sinaloa y Durango, y todo México entero Si Dios me presta la vida, muy pronto nos miraremos Gracias por ver el video